En Francisco Murillo estamos cumpliendo 70 años de servicio. Nos hemos especializado como comerciantes, mayoristas y detallistas del sector eléctrico. Siempre nos preocupamos por una excelente atención a nuestros clientes, basados en qué? En lo más importante, nuestro recurso humano. Alrededor de 110 personas nos acompañan en esta empresa. Queremos aprovechar también la oportunidad para agradecer a FENALCO Antioquia por todo el acompañamiento que ha tenido con nosotros en la parte jurídica, en otro tipo de asesorías administrativas, en la parte comercial y en todo lo que es acompañamiento gremial. Gracias, FENALCO.